Bien, iniciamos la presente edición informativa con el presidente Danilo Medina, quien está inaugurando tres obras en la infraestructura de la ciudad Juan Bosch en Santo Domingo. Vamos a escuchar. A la empresa... ...y muy especialmente al ministerio coordinador de este trabajo, es la persona del ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo. A todos ellos, mi reconocimiento por este trabajo. Señoras y señores, gracias a todos por acompañarnos en este... ...en Ciudad Juan Bosch. Recuerdo muy bien el día en que vinimos a dar el primer palazo de este proyecto. Todo esto era un predio vacío y nuestro plan de construir 25.000 viviendas parecía un sueño inalcanzable. Hoy ese sueño ha tomado forma y ya hay más de 1.600 familias viviendo en esta nueva comunidad que sigue creciendo día tras día. Estas son familias que con su esfuerzo y con la ayuda del gobierno han construido un nuevo hogar. Un hogar donde pueden descansar con tranquilidad y donde pueden formar parte de una comunidad pensada para su seguridad y bienestar. Una comunidad donde las familias trabajadoras pueden vivir con todas las comunidades. Comodidades. Donde pueden trabajar o empezar negocios. Donde pueden educar a sus hijos, cuidar de sus mayores, caminar por calles limpias y practicar deportes. En definitiva, un espacio en el que tienen la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Hemos hecho ya grandes avances en la infraestructura de servicios de Ciudad Juan Bosch. Así, las más de 1.600 familias que viven aquí y las que se van mudando mes a mes cuentan ya con 13.25 kilómetros de vías asfaltadas, con amplias aceras, zonas verdes y una línea especial de ciclovías. 19.75 kilómetros de redes de tubería de agua potable y 9.28 kilómetros de alcantarillado sanitario. De igual forma, existe un circuito exclusivo de 24 horas de energía eléctrica. Con un total de 16.32 kilómetros de redes de tendido eléctrico y de alumbrado público. Los residentes de Ciudad Juan Bosch cuentan también con un hipermercado para abastecerse de provisiones y enseres de todo tipo. Además de farmacia, cafetería, panadería, banco, módulos de empresas de telecomunicaciones y empresas de mensajería. Con respecto al cuidado de la salud, les recuerdo que en el mes de abril se inauguró el moderno hospital de 35 camas que ofrece servicios de salud, no solo a Ciudad Juan Bosch, sino también a la ciudad de Juan Bosch. Y se avanza en la construcción de un centro de diagnóstico y de atención primaria que permitirá a los residentes proteger su salud. Amigos y amigas, a todo esto sumamos hoy otra pieza clave, el centro de atención integral de la primera infancia María Auxiliadora que estamos inaugurando y que atenderá a 226 niños y niñas en edades entre 45 días de nacidos y 5 años. Con este... ...llegamos en todo el país, todos equipados, con personal profesional, servicio de las niñas y niñas y niñas dominicanas y de sus familias. Esta estancia permitirá a las madres dejar en el mejor cuidado a sus estudiantes y a la educación de sus hogares. ...claro, este centro es solo para los más chiquitos, pero también estamos trabajando con los adolescentes y jóvenes. Para ellos, ya se ha construido esta nueva escuela básica que pronto entrará en operación. ...semanas también empezarán a funcionar un liceo secundario y otra escuela básica que se encuentran en la fase final. En total, estarán operando este año... ...tres escuelas básicas y el liceo. Pero esa no es la única novedad de hoy. Hoy se entregan el Centro de Desarrollo para Personas con Discapacidad y el Centro de Atención Integral del Adulto Mayor. El primero, los adultos con necesidades especiales podrán recibir las atenciones que su condición amerita, tanto para su desarrollo personal como para su desarrollo laboral. En el segundo centro, los adultos mayores podrán disfrutar de la compañía de sus contemporáneos y de jóvenes que les asistirán, con los cuales podrán intercambiar experiencias y conocimientos. Y, por supuesto, seguirán aprendiendo cosas nuevas mediante cursos de infoalfabetización y del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Porque en el gobierno creemos firmemente que todas las etapas de la vida deben vivirse a plenitud y que todos nuestros ciudadanos y ciudadanas deben tener las mismas oportunidades de desarrollarse y de aportar a la comunidad. Finalmente, hoy también dejamos inaugurada otra infraestructura esencial para el bienestar de todos, el moderno tanque de agua con capacidad para más de un millón y medio de galones, con lo que los moradores de Ciudad Juan Bosch tendrán este valioso recurso disponible las 24 horas sin tener que invertir en la construcción de cisternas y la compra de bombas. Esta ciudad contará, además, con espacios únicos que serán a la vez educativos y para el entendimiento de la comunidad y sus visitantes. Nos referimos en primer lugar al Parque Temático de Energías Renovables, que ya muestra un visible avance donde habrá modelos interactivos de todos los sistemas energéticos renovables, solar, eórico, hidroeléctrico y biomasa. Y en segundo lugar, el Parque Ecológico, en el que se podrán observar especies de flora y fauna nativas y endémicas del país. Contará con un iguanario, un mariposario, lagos y lugares para que las familias disfruten de actividades al aire libre. Ciudad Juan Bosch tiene, además, áreas verdes con plazas cívicas y culturales, parques infantiles, creativos y deportivos, que garantizan una vida espontánea y entretenida para sus residentes. Actualmente, se han concluido tres parques comunitarios y se ejecuta en coordinación con el Ministerio de Deportes un complejo deportivo de cuatro canchas. Los residentes cuentan con un circuito de transporte con autobuses de la ONSA y con la protección de un sistema integrado de patrullaje, tanto en vehículo de motor como en bicicleta. Además, será reforzada la seguridad con el nuevo destacamento de la Policía y la nueva estación de bomberos que hoy inauguramos en la parte norte. Y con el sistema de videovigilancia 911, en el que ya funcionan 18 de los 33 puntos de cámaras que instalaremos. Amigas y amigos, como padre de familia que soy, sé muy bien que el hogar es el centro de nuestra vida personal. Para un padre no hay nada más importante que poder darle un techo digno a sus hijos. Pero no solo es importante para cada familia, también es importante para el conjunto del país. Tener comunidades seguras, donde la gente conviva pacíficamente, es condición indispensable para cualquier sociedad que quiera progresar. Por eso, la vivienda digna es un objetivo central del gobierno. Y para llegar a este objetivo, hemos avanzado a través de tres estrategias diferenciadas, pero igual de importantes. La primera estrategia es la que vemos aquí, en Ciudad Juan Bosch, facilitando la vivienda a bajo costo, de la misma forma que lo haremos en Santiago, donde se construirán otras 10.000 viviendas. Y cómo lo logramos, poniéndonos de acuerdo, gobierno y sector privado. El gobierno dispone de los terrenos y la ayuda a los compradores a través de un bono tierra y el de cuento del ITEBI. Mientras que el sector privado se compromete a hacer realidad las miles de viviendas que necesitamos. Estos son bonos que el gobierno otorga directamente a quienes adquieren aquí su primera vivienda, que suman entre ambos, entre un 8 y un 12% del inicial de la compra. Es decir, un gran descuento. Así las familias tendrán que ahorrar mucho menos para juntar ese primer pago que se conoce como el inicial. Y con respecto al pago mensual, el gobierno ha gestionado que la banca disponga de recursos para facilitar el financiamiento de hasta el 80% del valor de venta de la vivienda con tasas bajas y de muy poca variación en el tiempo. Les pongo un ejemplo. Para las viviendas más económicas, las que tienen un costo aproximado de 950 mil pesos, las familias que se interesen por una tendrían que juntar alrededor de 80 mil pesos y el Estado les aportará unos 100 mil pesos adicionales. En este caso, la cuota mensual a 20 años sería de alrededor de 7 mil pesos durante los primeros cuatro años y subiría unos 500 pesos cada cuatrenio. Esto le brinda a la familia la tranquilidad de que su presupuesto mensual no se vea sensiblemente afectado. Además, pueden sustituir el pago del alquiler mensual por el pago de su propia vivienda. Y tal como dije el 27 de febrero pasado, les recuerdo que para los dominicanos residentes en el exterior estamos facilitando la expedición gratuita de la documentación legal requerida para comprar su vivienda. Esta estrategia ha dado facilidades a los proyectos que se ejecutan a través de fideicomisos de viviendas de bajo costo. Como resultado, en los últimos seis años se ha ampliado con creces el mercado de vivienda por debajo de los 50 mil dólares, contrario a años anteriores, cuando prevalecían las viviendas de costo de 80 mil dólares en adelante. Las cifras son abrumadoras y muestran el dinamismo que estamos logrando. Antes, la oferta de vivienda en todo el país no superaba las 10 mil unidades al año, mientras que hoy en día podemos hablar de más de 50 mil unidades al año. Dicho de otra forma, hoy se construyen cinco veces más viviendas que hace seis años y en su mayoría para la clase trabajadora. La segunda estrategia que hemos puesto en marcha para garantizar un hogar digno a las familias dominicanas abarca programas de mejoramiento de vivienda y renovación de hábitos vulnerables y en riesgo, tanto en pueblos como en ciudades. Así construimos la nueva Valquita en Santo Domingo con 1.782 nuevos apartamentos, equipamientos sociales, espacios públicos y parques fluvial. Así se construyó también la nueva Boca de Cachón, en la que se reubicó asientos de familias cuyas casas estaban siendo inundadas por el crecimiento del lago Enriquillo y se le instalaron centros educativos, iglesias, áreas de hacer deportes, centros de ancianos, mercados y todo lo necesario para iniciar una nueva vida. Recuperamos ahora mismo la zona de Rígito de la Vega, reemplazando un viejo curso de agua por una amplia avenida, espacios públicos de calidad y cientos de nuevas viviendas para los residentes. También avanzan las mejoras en el barrio Santo Domingo, perdón, Domingo Sabio en Santo Domingo, liberando la franja de inundación que se recuperará como espacio público fluvial, garantizando el acceso a infraestructuras hidráulicas de iluminación y de transporte. Aparte de estos grandes proyectos, en San Juan de la Maguana se han concluido 528 apartamentos y se están terminando 146 adicionales en los sectores de Mesopotamia y Tenguerengue. Estos, entre otros muchos proyectos que se han desarrollado y se desarrollan en todo el territorio nacional. Pero además, desde el año 2012, el INVI ha construido conjuntos habitacionales integrales en diversas ciudades en lo que se han entregado 3.138 apartamentos y 1.120 están casi terminados para un total de 4.258 unidades. Y dentro del programa de sustitución de pisos de tierra por cemento, ya se han rehabilitado algo más de 15.000 viviendas a nivel nacional. La tercera estrategia que hemos emprendido es el saneamiento y la regulación de la propiedad. A través de la Comisión Permanente de Titulación de Terreno del Estado se han obtenido más de 43.284 certificados de títulos de parcelas y solares de vivienda. Lo hemos hecho de manera gratuita, avanzando así además el ordenamiento del territorio y la seguridad jurídica de los pequeños propietarios. señoras y señores, yo he hablado muchas veces de la creación de un país de clases medias y en estos seis años hemos trabajado juntos para que esa clase media crezca. Pero además estamos llevando a cabo políticas que nos permitan garantizar que esas familias que ahora son clase media permanecan ahí y no den marcha atrás. porque sabemos que muchos de ellos son vulnerables a cualquier cambio brusco, a una enfermedad catastrófica, la pérdida del empleo de uno de los padres y una situación complicada pueden devolver a la pobreza a una familia en poco tiempo. Por eso las políticas de vivienda son tan importantes porque nos protegen contra esa vulnerabilidad. Una vivienda propia es un patrimonio que nos permitirá solicitar un crédito en un momento de necesidad que nos garantiza un techo aunque la situación esté difícil y que supondrá una herencia para las futuras generaciones. En definitiva es una inversión en desarrollo y estabilidad para toda la familia y nosotros queremos que cada vez más dominicanos tengan la posibilidad de realizarla. El mejor ejemplo de eso está aquí en Ciudad Juan Bosch. La más de 1.600 familias que ya viven aquí y las miles más que le seguirán como parte de esta nueva clase media. Y a esta nueva clase media estamos dándole impulso, estamos abriendo el espacio. Este es el auténtico sentido de todas las políticas de vivienda que hemos puesto en marcha. porque necesitamos que esta clase media se consolide, que permanezca con ingresos dignos, que crezca y que abandone para siempre la condición de pobreza y vulnerabilidad. Y no sólo estamos ayudando con la adquisición de un hogar, sino también con el empleo, con la educación y con la dignificación de la salud pública. Con proyectos como estos estamos haciendo posible una nueva generación de ciudadanos, una generación con ganas de progresar, de trabajar, de labrar un futuro mejor para sus hijos y para su país. Esa es nuestra meta cuando invertimos en educación de calidad. Esa es nuestra meta cuando ampliamos los seguros de salud y construimos nuevos hospitales o estancias infantiles. Esa es nuestra meta cuando le damos crédito a los agricultores y también cuando acercamos la tecnología a la gente con República Digital. Porque Ciudad Juan Bosch es un símbolo de la República Dominicana que estamos construyendo entre todos, con todos y para todos. Un país de unión y estabilidad. Un país donde la pobreza retrocede y avanza en las oportunidades para todos y todas. Esa es la República Dominicana por la que vamos a seguir trabajando sin parar. Vamos a seguir sumando familias a la nueva clase media. Vamos a seguir abriendo espacios a las nuevas generaciones y con ello vamos a demostrarle al mundo que sí se puede tener crecimiento económico con justicia social. Crecimiento que le llegue a la gente, que transforma vidas, que convierte sueños en realidad como ocurre hoy aquí en Ciudad Juan Bosch. Muchas gracias a todos por su atención y por su presencia. Bien, ahí estuvo el presidente Danilo Medina hablando en la inauguración de tres obras de infraestructura en la ciudad Juan Bosch, Santo Domingo en la que se entrega el funcionamiento de una escuela básica, también el centro de discapacidad y atención a personas envejecientes y una estación de distribución de agua.